Música Como ustedes saben, estamos a portas de finalizar, digamos, de que se dé el vencimiento del permiso temporal de permanencia para los ciudadanos venezolanos, justamente es el 31 de diciembre para aquellos que ingresaron hasta el 31 de octubre, de tal manera que en ese sentido hacemos un llamado a todos los ciudadanos venezolanos que aún no se han acercado a estas oficinas a regularizar su situación, que lo hagan porque después no van a tener ya la oportunidad de regularizar su situación, como manifesté. Pero a nivel nacional, ¿hay la posibilidad de que se amplíe esta fecha? ¿Qué es lo que le comunican? Sí, al respecto no tenemos ninguna disposición, sabemos que finaliza el 31 de diciembre y esa es la información que maneja la Jefatura Zonal en este momento. Justamente por ese motivo se ha hecho ya, desde hace algún tiempo atrás, se ha implementado el horario de atención las 24 horas del día. Estamos atendiendo desde el día lunes de 8 de la mañana hasta el día sábado o 3 de la tarde. O sea, pueden venir a cualquier hora y acá tenemos el personal que los recibirá, que los orientará para que puedan iniciar su trámite del permiso temporal. ¿Cuántos trámites hacen diariamente de venezolanos? Bueno, ha habido un incremento, me imagino por la información que hemos hecho llegar a través de los medios y por otro lado, ante la cercanía del vencimiento del plazo para su inscripción. Ahorita estamos entre 70 y 80 citas que vienen siendo atendidas diariamente. Una información que podría darles de manera general es que a la fecha tenemos un total de 2.299 trámites que han sido solicitados en estas oficinas desde el inicio del permiso temporal de permanencia. Tenemos solicitadas 2.299 entregados 751 y en trámite 1.548, en trámite en las diferentes etapas del proceso. ¡Gracias!